Y ya nos estamos comunicando entonces con Daddy Gallardo, con el técnico de los gladiadores de la selección masculina de Humboldt de Argentina. Muy buenas noches Daddy, ¿cómo estás? Federico Humana te saluda. Buenas noches Federico, todo bien, por suerte. Te quería, en primer lugar, muchísimas gracias por la gentileza hacia con Actualidad Deportiva. Te queríamos preguntar cómo se vive esta preparación, camino a Toronto 2015, en donde Argentina tiene, nada más y nada menos, la chance de revalidar el título panamericano. Bien, la verdad muy bien, llegaron hace una semana, entregamos los entrenamientos con todos los jugadores, contándolo del exterior. Tenemos un mes de preparación en total, entregando doble turno, así que muy bien, muy contentos por cómo llegaron los jugadores del exterior, sumado los de acá, así que ya está todo el equipo entregando muy bien. Tenemos la posibilidad de hacer una concentración la semana que viene en Jujuy, que nos va a venir muy bien para mostrar un poquito de nuestro ambiente habitual de entrenamiento, para poder generar todo lo que es la formación del equipo. Así que nada, creo que tenemos una preparación muy buena que tenemos para hacer. Daddy, Mariano Zaginetti, te saluda. Te quería preguntar, bueno, ustedes llegan como los campeones, los defensores del título, por ejemplo, ¿qué diferenciación hacés entre aquel equipo que logró la histórica medalla de oro en Guadalajara con este que se prepara ahora para disputar en menos de dos semanas lo que van a ser los panamericanos de Toronto 2015? No, la base del equipo es la misma, salvo Andrés Kogosek y Cristian Platti, que son dos jugadores que ya se han retirado de la selección, después la base es prácticamente la misma, que empezó el ciclo ya a fin del 2007 con nosotros, con jugadores muy jóvenes, así que el grupo es prácticamente el mismo, con una fijación de objetivos muy importante que buscamos revalidar, como bien dijeron ustedes, el oro panamericano y la posibilidad de estar por segunda vez en un juego olímpico para poder capitalizar la experiencia que recogimos en el primero. ¿Sirve que en estos Juegos Panamericanos no se cuente con la presencia de Brasil, que es claramente el gran rival que tienen los gladiadores en el torneo panamericano, o al contrario, pierde, por así decirlo, un poco de jerarquía del torneo, y se pierde esa posibilidad de enfrentar a un rival que siempre es difícil y que siempre ofrece buena resistencia? No, Brasil va a participar del torneo, está en la otra zona, lo que está clasificado para Río ya, por eso quizás quedó alguna vez la duda si va a participar o no, pero sí está Brasil en el torneo. Lo que tiene es la posibilidad de que llegando a una final y con Brasil ya está clasificado a los Juegos, si bien en definitiva una vez que consigamos el primer objetivo que es el estar nuevamente en un Juego Olímpico y tocar la final con Brasil, el objetivo será hacerlo nuevamente Panamericano. Pero nada, creo que está bueno que esté también y que le da jerarquía al torneo sin duda. Sí, 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 la verdad jugamos un mundial excelente, ¿cómo ve el rendimiento de los gladiadores desde el Mundial que fue el año pasado con un muy buen sexto puesto? No, disculpe, ahora, perdón, ahora con un muy buen sexto puesto, pasando ahora con los Panamericanos, que también se vienen con muchas ganas, intentando, como bien dijeron mis compañeros, revalidar el título. Sí, 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 la verdad jugamos un mundial excelente en el año de enero y bueno, creo que se está repitiendo lo que fue el ciclo olímpico anterior donde el primer mundial nuestro ya en Croacia en el 2009 no fue bueno, al igual que el primero de este ciclo en España en 2013, que no fue bueno. Después en el mundial siguiente en Suecia en el 2011 no fue excelente, obteniendo el mismo puesto que en este Mundial de Catar. Así que nada, creo que el equipo está maduro. Está mejorando todo su nivel de juego y nada, creo que el ciclo se está repitiendo, así que esperemos que con el envión este que traemos del Mundial y lo bien que venimos jugando, el Panamericano, el campeonato Panamericano que jugamos en Uruguay, esperemos poder obtener el oro. Pero la verdad estamos muy contentos porque venimos jugando muy bien ya desde hace un año. ¿Y de los rivales que van a tocar enfrentar ahora a los Panamericanos? ¿Vino viendo algo? ¿Sabe más o menos a qué juegan? ¿Cómo se pueden adaptar ustedes al juego que les plantea el rival? Mirá, nos tocó la zona más complicada, tenemos a Cuba y a Chile, que son habitualmente los que salen tercero y cuarto en este tipo de eventos. Puerto Rico queda un nivel inferior, sí los conocemos obviamente porque jugamos bastante seguido. En el torneo clasifico para este juego fuimos a ver a México, a Cuba, que sabíamos que nos podía tocar en la zona. Así que sí, está todo preparado para poder resolver los problemas que nos pueden plantear. Y bueno, nada, creo que es la zona difícil, pero si llegamos bien, esperemos pasarla. De cara, justamente retomo lo que decías en cuanto al Mundial, en cuanto a la buena performance que se realizó, teniendo resultados, a ver, un empate contra Dinamarca en la primera fecha y una victoria ante Rusia, como los puntos más altos de rendimiento, si se quiere decir, del equipo en la cita máxima. O sea, ¿eso crees que marcó un antes y un después, por lo menos en este año, en esta preparación, esta Olimpiada, digamos, de cara a los Juegos Olímpicos? Sí, sin duda, lo que hizo fue demostrar a nivel internacional que lo que habíamos hecho en Suecia en el 2011 no fue casualidad. Creo que ratificamos el buen momento del fútbol argentino y sin duda para nosotros es un envión muy importante el haber jugado así y el volver, el haber vuelto a recuperar nuestro prestigio a nivel internacional. Creo que eso potencia lo que es, en definitiva, el equipo. Daddy, acá recién estaba viendo que a principio de año estuviste viendo jugadores para lo que van a ser los Juegos Olímpicos Universitarios, también, bueno, con el objetivo de seguir sumando, bueno, jugadores justamente a los distintos seleccionados. ¿Qué experiencia y qué jugadores has podido observar para integrar las distintas categorías del seleccionado? No, la experiencia fue buena porque vimos a chicos de todo el país que practicaban universidades, si bien a la gran mayoría de los chicos los conocía de haber jugado torneos nacionales sobre haber estado en selecciones cadetes juveniles o sub-21, así que ya los conocía. Lamentablemente, por problemas de cupo, el fútbol no pudo participar de ese evento, pero creo que se dejó una buena base para el mundial del año que viene, universitario y demás. Así que creo que estuvo buena la experiencia, sin duda, y nada, el poder ver a nuevos jóvenes está bueno para mí. Y con respecto justamente a estas bases que usted está mencionando, ¿cree que hay muy buen potencial con respecto a lo que va a ser el futuro de la selección de handball? Mira, yo creo que se está trabajando bien en categorías formativas, así que bueno, hay que ir insertando de a poco nuevos talentos en la selección mayor. Y nada, terminar de mantener el nivel que obtuvieron el equipo este como para que el prestigio y el desarrollo del deporte sigan al país. Justamente quería, para ir cerrando también, preguntarte qué sienten, vos siendo como entrenador, y los muchachos también lo hablábamos con Sebas y Moret hace un tiempo, el hecho de que a partir de los buenos rendimientos que vienen teniendo los laeadores en distintas competencias, hay cada vez más chicos que se van interesando por el handball, que empiezan a llenarse los clubes, empieza a haber mucha más competición, desde más temprana edad de la que solía haber. ¿Cómo lo toman ustedes, siendo que capaz pueden ser uno de los mayores responsables para bien, digamos, no? Mira, si nosotros lo tomamos muy bien, es muy importante para nosotros haber sido este grupo de jugadores el que hizo el click en el deporte en el país. Se ha quintuplicado en algunas federaciones la cantidad de jugadores a partir de la aparición de los laeadores, y el tener o el ser espejo de muchos chicos que antes quizás se fijaban en un jugador de otro país, de Francia, de España, de cualquier país, o que digan el nombre de los jugadores argentinos, creo que es fantástico y creo que es por los buenos resultados que obtienen y por lo que transmiten ellos y lo que genera cuando hay alguien que lo ve. Que en definitiva eso es lo que más nos llega, que mucha gente te habla emocionada de lo que le transmite el equipo cuando juega. Perfecto, entonces te agradecemos por la gentileza, sea con Actualidad Deportiva. Antes de cerrar, ¿algún objetivo que te plantees en lo personal y, bueno, en lo de equipo también para estos Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y los Juegos Olímpicos, si es que se da la clasificación de Río 2016? Mira, el objetivo principal para nosotros es clasificar, a Río, que es un torneo complicado porque no te puedes equivocar, y tenemos la posibilidad de pasar, que es lo que esperamos y a lo que apuntamos, ser oro panamericano, más allá de la clasificación, el participar en Río y ser diploma olímpico, poder pasar a segunda ronda y entrar entre los ocho mejores del Juegos Olímpicos sería sin duda el cierre de la carrera para muchos de los que estamos en la selección. Perfecto, entonces te agradecemos nuevamente la gentileza Asia con Actualidad Deportiva y te brindamos este aplauso por la trayectoria que venís realizando en el seleccionado argentino Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y en definitiva la discusión es fantástica para nosotros, así que tanto de mi parte como de cualquiera de los jugadores cada vez que necesiten estaremos, así que un abrazo grande a ustedes y gracias por la buena onda. Perfecto, entonces gracias a ustedes, pasaba la palabra de David Gallardo, director técnico de los gladiadores, selección masculina, mayor de handball, así que van a estar disputando en Toronto 2015 su plaza, revalidándola o no, ojalá que sí, no obviamente, de cara a lo que van a ser los Juegos Olímpicos de Río 2016.